El regreso del Chacorta Casillas podría darse de esta manera para comenzar hablando de este tema en la octava temporada Torta Casillas podría ser un hecho amigos ya que como recordamos en la temporada 3 Raúl Méndez no llegó a ningún acuerdo económico con Telemundo y decidieron matarlo cambiando al actor y mostrándonos a este ya cuando estaba muerto algo similar ocurrió actualmente con Amado Casillas al cual no vimos regresar en ningún momento y decidieron matarlo sin mostrarnos su muerte algo como ocurrió con el Chacorta Casillas y bueno tiempo después Raúl Méndez volvió a trabajar con Telemundo y más específicamente en enemigo íntimo así que las relaciones con la empresa no están del todo rotas y bueno a la muerte que nos presentaron del Chacorta Casillas en la serie le podrían dar un giro de 360 grados tal como hicieron actualmente con Aurelio Casillas y contarnos que este no murió y comenzamos planteando que la cabeza que se le entregó a Aurelio en la cárcel no fue la de Chacorta fue la de un doble como pueden ver en esta foto siendo la cabeza de alguien más para que todos creyeran que se trataba de Chacorta Casillas poniéndole un poco de SWATN para que todos se lo crean y todo sería planeado por el guero Andreus el cual le entregó un doble a Aurelio Casillas en la cárcel para este entregar al verdadero Chacorta con la DEA y Chacorta fue encerrado y aislado siendo privado de libertad para que traicionara a Aurelio y a la familia a cambio de su libertad lo cual no sucedió por lo fiel que era Chacorta y en el transcurso de todos estos años este habría estado encerrado allí mientras ocurrían las temporadas del señor de los cielos y bueno todo sería siendo descubierto poco a poco Chacorta estaría en una cárcel de reos peligrosos y este podría escapar al fin por sus propios medios algún día tal como lo hizo Aurelio Casillas o quizás Chacorta al estar en esta cárcel de reclusos peligrosos habrían llegado otros personajes que fueron encarcelados a esa misma como el Tijeras el cual fue extraditado al final de la temporada 4 y llegaría a ese lugar cruzándose con el mismísimo Chacorta el Tijeras no podría creerlo y le diría tú estabas muerto Chacorta le diría pasaron muchas cosas tendrían algunos pleitos porque no se llevaban muy bien pero se unirían para poder escapar de allí también tiempo más tarde llegaría a esa misma cárcel el Chema Venegas el cual Chacorta al verlo tiene ganas de matarlo ya que culpa de este él está encerrado allí el Chema le diría no puedo creerlo de que estés vivo entonces el guero me mintió aquella vez Chacorta lo golpearía y le diría a ese mal nacido menos mal que el Tijeras lo mato y estos planearían como escapar de allí también a esa misma cárcel llegaría Saade el cual como recordamos al final de la octava temporada fue extraditado a los Estados Unidos y seguramente la DEA lo enviaría a esa cárcel mientras tanto Aurelio busca la forma de sacar de la cárcel a Saade para matarlo por haber ocasionado la muerte del Super Javi para terminar de cumplir su venganza en contra de este lo necesitaría para hacerlo sufrir más de lo que está sufriendo en esa cárcel y es por esta razón que en la serie vimos que Saade fue extraditado allí y que su familia está secuestrada en Venezuela y bueno Aurelio de alguna manera buscaría la forma de sacarlo de la cárcel y bueno al llegar a su celda para sacarlo de allí Saade aceptaría y bueno nos podríamos llegar la gran sorpresa de que Aurelio al momento de entrar a esa cárcel y sacar a Saade ve a al Chacorta en una celda Aurelio no podría creerlo el Chacorta ve a Aurelio y le dice mendigo Aurelio sigues vivo y yo que te llore por tu muerte Aurelio le diría a Chacorta no puedo creerlo y se darían un abrazo rápido y escaparían de allí ayudando al Chema y al Tijeras de Paso Chacorta le diría porque entraste a sacar a ese pelagatos Aurelio le diría este sapo fue el causante de la muerte del Super Javi lo recuerdas Chacorta le diría si no sabía que este había hecho eso es un maldito sapo Aurelio le diría así es así que vámonos de aquí y se irían juntos de la cárcel y así amigos terminaría esta teoría esperemos que pueda ocurrir en algún momento ya que muchos fanáticos se lo piden a Telemundo el regreso del Chacorta casillas esperemos que suceda en algún momento en la temporada 9 esperemos que sea así así que bueno no se olviden suscribirse para más contenido nuevo ni para que se pierdan ninguna nueva teoría del canal y bueno nos vemos en la próxima hasta pronto y saludos